Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar sobre minería a cielo abierto con Yabo Míguens. ¿Cómo estás? ¿Yabo, todo bien? Hola Gustavo, ¿cómo va? Todo bien por acá, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a vos por este tiempito. Te voy a presentar, Yabo es comunicador y profe en comunicación social, y además es participante de la asamblea de Scheme. Y es por ahí, Yabo, que te quiero hacer la primera pregunta, que nos puedas contar brevemente cuál es la historia de la minería en Chubut, y particularmente en Esquel, y las luchas que hay detrás de esa actividad y contra esa actividad minera. Bueno, el caso Esquel es por ahí el primer caso de resistencia popular contra la mega minería en Chubut. y adquiere esa reputación, digamos, porque justamente en un contexto de post-crisis, recordemos de 2001, cerca del año 2002-2003, la sociedad absolutamente autogestionada, pudo informarse, pudo tomar posicionamiento, y también pudo tomar la iniciativa para impulsar un plebiscito, que finalmente en el año 2003 logró prohibir, por una ordenanza municipal, y también por la sanción de la ley provincial número 5001, posteriormente la mega minería con uso de cianuro, no solo en Esquel, sino también en todo el territorio chubutense. Bueno, esa es un poco la historia inicial, pero la historia y la relación de la sociedad chubutense respecto a la mega minería viene ya hace años, desde entonces, desde aquel primer plebiscito, de aquella primera avanzada de las mineras, constantemente estamos resistiendo año tras año, por ahí hay algunos puntos de conflicto socioambiental que son más efervescientes, más activos, como por ejemplo lo fue en el año 2012, cuando se pretendía instalar por primera vez esta palabra y esta idea de zonificación, de querer partir a la provincia como un queso, como si poniendo o delimitando con un alambre o con una zona simbólica, se pudiera frenar la contaminación y el vacío ambiental irreversible que eso pudiera llegar, desde ahí comenzó una nueva avanzada del año 2012, que perdura hasta estos días, digamos, en este sentido lo más codiciado se encuentra en la meseta, con el proyecto Navidad, el segundo yacimiento de plata más grande del mundo, principalmente en los departamentos de Gastrell y Telsen, pero luego también uno ve el mapa y parece que está minado de cateos, de proyectos, que no solamente tiene que ver, mejor dicho, con la plata, el plomo, sino también con el uranio, que es un tipo de megaminería más radioactiva, más peligrosa, que potencialmente también es muy codiciada por las multinacionales, por los accionistas, por otros estados del norte, así que es un poco esa situación, la verdad que con respecto al movimiento en Chubut se pudo lograr, se pudo construir colectivamente un movimiento bastante trascendente a la sociedad, que la cruza transversalmente, un movimiento totalmente heterogéneo, con lógica de participación asamblearia, horizontales, no hay líderes, sino por ahí hay referentes, eso es algo que siempre se remarca y que cuesta por ahí comprender a otras instituciones que son un poco más jerárquicas, como por ejemplo los partidos políticos, por ejemplo otro tipo de organizaciones que tienen como una verticalidad y un mando, así que es un poco la situación que se vive, no sé si por ahí se me escucha un poquito cortado, porque bueno, acá me tiré su conexión a internet, es inestable, pero bueno, sí, se escucha mejor, pero es un proceso de lucha muy grande, es un proceso de información y difusión muy exhaustivo, que lleva ya 18 años, y la verdad que los frutos se ven también en las nuevas generaciones, es un movimiento que como la palabra lo indica, se va transformando continuamente, va mutando, va adquiriendo nuevas demandas, se va readecuando con el paso del tiempo, así que bueno, este es un primer pantallazo, pero es un tema muy rico para analizar, sobre todo teniendo en cuenta también las particularidades de este territorio, ¿no? Sabés que te quiero preguntar, para quien tal vez no conozca cómo es la lógica del extractivismo minero, que puedas contar cómo funciona una empresa transnacional que viene, que se instala, que extrae determinados minerales, y cómo se relaciona, digamos, con ese territorio, con esa sociedad, con ese ambiente. Bueno, para decirlo de manera muy simple, para por ahí poder contar y comunicar esto para quienes no tengan idea, las empresas que llevan adelante estas explotaciones, por lo general, en este caso Panamerican Silver, son empresas transnacionales, que juntan, mejor dicho, adhieren acciones a lo largo del mundo, es decir, hay miles de accionistas que invierten su dinero en este tipo de franquicias, ¿no? Que son las empresas megamineras, entonces tienen como esa idea de especulación, ¿no? De generar por ahí una mayor cantidad de rentabilidad en el menor tiempo y con el menor costo posible. Y esto es así porque también en Argentina lo hemos permitido, tenemos una ley de inversiones mineras sancionada en los años 90, que justamente le da toda la estabilidad fiscal, todo el derecho a exportar, a hacerse dueña del suelo, a incluso ser suministrada por energía propia que el Estado les brinda, entonces es como un marco ideal para el saqueo, básicamente. Esto no solamente ocurre en la megaminería, sino también en otras patas del extractivismo, como es el agronegocio, como es el fracking, como por ahí es la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades, pero a decir verdad, la megaminería justamente tiene ese nombre porque, bueno, realmente es una escala colosal a la que se lleva adelante la actividad, son millones de litros de agua que se utilizan por día, por segundo, inclusive, decían que Navidad iba a costar muchísimos litros de agua, acá hay un manual que lo especifica muy bien, un material que los invito a leer, se llama Hablemos de Megaminería, que lo produjo la gente de la asamblea de acá, y tiene varios pasajes, está bastante específico, muestra más técnicamente todos los sustentos, desde características de la megaminería, megaminería ambiente, megaminería y patologías, lo que produce la megaminería, por ejemplo, el plomo en los niños, que es algo muy importante, acá se vivió en la región, en el caso de la mina Gonzalito, que se llevó adelante en la ciudad de San Antonio Oeste, en Río Negro, hay un porcentaje elevado de niños que tienen plomo en sangre, por esa mina, y etcétera, minería de uraño, minería de trabajo, porque también se dice muchas veces que la megaminería va a generar mucho trabajo, pero realmente donde ocupa la mayoría del trabajo es en la primera etapa, digamos, y ni siquiera cumple con los puestos laborales que dice, luego es toda mano de obra calificada, técnica, traída de afuera, pero bueno, en sí, es una actividad que tiene un respaldo jurídico muy importante acá en Argentina, que tiene una facilidad tremenda, gracias a esas primeras leyes que se emitieron, primero dictadas por el Banco Mundial y luego acatadas por el gobierno de Carlos Aumene, y tienen una estabilidad fiscal de aproximadamente 30 años, el proceso es totalmente desterritorializado, es decir, entran al territorio y primero contaminan antes de llevar adelante por ejemplo la explotación a las instituciones y eso es algo que vemos nosotros, todas las instituciones tratan de meterse digamos en las sociedades a través primero de un estudio de campo, un estudio sociológico, recordemos que ya no solamente estas empresas llevan adelante la explotación técnica con ingenieros en minas, con gente capacitadas sino además también tienen un estudio social muy abarcativo ¿Para qué lo hacen? Y lo hacen para lograr el bien visto de la población, es decir, conocer a la población donde se va a llevar adelante el extractivismo. Para bajar el conflicto social posible, digamos. Sí, incluso a veces hasta para generarlo, porque es más funcional una sociedad que está en conflicto consigo misma, una sociedad polarizada, una sociedad en conflicto, una sociedad con malestar social, bueno, recordemos que Chubut atravesa una de las crisis más grandes de su historia y esto es totalmente funcional, denominada la teoría de shock de Naomi Klein, es un escenario ideal para estas empresas. Y por otro lado, también conocer a la sociedad les sirve, ¿no? Para saber cómo pensar estrategias de marketing, estrategias de comunicación, estrategias de difusión funcionales a llevar adelante ese emprendimiento y lograr el buen visto, ¿no? Por ahí una de las patas que más se ve es el tema de los medios, ¿no? Cómo han cooptado a los medios de comunicación y directamente ya hablamos de pulinotas a veces en los medios de comunicación, cómo las empresas tienen una bajada de línea tan alevosa, digamos, que no se puede pensar en otra cosa que no sean los intereses vinculados. Bueno, uno si busca los diarios de mayor tirada, diario Chubut, diario Jornada, el diario de Madryn, ADN Sur, por ahí de Comodoro Rivadavia, estoy nombrando diarios regionales, se puede ver cómo operan justamente en favor de estas empresas, pero bueno, no sé si te respondí la pregunta inicial o me... Sí, perfecto, sos clarísimo en la explicación. A mí me surge, yo te escucho, como le digo a un montón de la gente con la que charlo, con ojos de docente, ¿no? Y te quiero preguntar lo que le he preguntado cuando hablé de fracking, cuando hablamos de litio, cuando hablamos con un montón de charlas que tengo sobre la soja, y te lo voy a preguntar cómo me lo preguntaría un pibe o una piba en la escuela. ¿Cuál es la joda, yo? Digo, hay una ley que es del 93 que habilita este saqueo que han pasado partidos políticos de diversos colores, ninguno ha derogado, porque no entiendo qué dejan. No sé si me explico la pregunta. ¿Cuál es la joda de tener una ley que habilita que vengan al saqueo de los recursos generando un impacto ambiental enorme y dejan poco y nada? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo le explicamos a un pibe adolescente que está en la escuela? ¿Cuál es la joda? Bueno, básicamente las leyes responden por ahí al tema de una política geopolítica más amplia, que es justamente por ahí viéndolo desde el punto de vista más macro a la división internacional del trabajo. unos países se encargan de exportar la materia prima porque recordemos que la media minería solamente exporta material en boca de mina, no hay cadena de valor agregado, sino es el material en boca de mina en forma a veces incluso de barro, entendemos eso. ¿Cómo exportáramos una vaca viva en lugar de hacer un procesamiento acá? Claro, más o menos, una vaca ahí viva y por ahí hasta, bueno, carneada un poco si se quiere, pero nada más, digamos, después todos los embutidos, todo lo que vaya a surgir de ahí, el cuero, inclusive, se hace afuera eso. Entonces, es un poco esa presión que han ejercido históricamente algunos entes como el FMI como el Banco Mundial, etcétera, etcétera, y lo que deja sí es una regalía por ahí un poco más elevada a lo que tiene que ver con nación. Entonces, por ahí lo que prima, creo yo, es esta visión un poco más centralista, ¿no? Es decir, establecemos zona de sacrificio en el país para el ingreso de divisas, para mejorar las cuentas en dólares, que muchas veces tienen que ver también con la deuda. Entonces, hay un concepto muy interesante que tomaba Evo Morales que era la deuda ecológica. A ver, hay algo que nos están sacando hace cinco sigles y tienen que ver por ahí con todo lo que han extraído colosalmente, sea la plata, sea el oro, sea el caucho, sea el café, todas esas materias primas que se han llevado durante tanto tiempo. no se habla todavía en escala internacional de una deuda ecológica, de también una renegociación a partir de esa deuda ecológica y creo que es un tema muy interesante para debatir inclusive en la política. Podríamos incorporarlo desde el Ministerio de Economía también. Pero bueno, en fin, como decía, no deja mucho porque tenemos una ley, un sustento que deja un tope de regalías del 3%, si bien por ahí algunas empresas dicen que pueden llegar a negociar, que puede haber un puntito más, uno más, al fin y al cabo si esas empresas deciden ir a la justicia tienen todo el respaldo legal para hacer cumplir la ley de inversiones mineras y retroceder nuevamente a esas promesas y quedar finalmente con el 3% que al fin y al cabo no es mucho, no es nada, digamos, porque incluso las mismas empresas a veces explotan minerales que ni siquiera declaran. Entonces es preguntarles a ellos cuánto sacaste de eso, dame un 3% y confiar, digamos, en que las empresas que justamente tienen una función de obtener la mayor rentabilidad económica en el menor tiempo posible, te sean sinceras y muchas veces se habla hasta de contrabando de minerales. Alcira Argumedo, una investigadora muy importante, hablaba de eso, alrededor de 300 mil millones de dólares se van en contrabando de metales y si te pones a compararlo con la deuda externa, es un ingreso muy grande, digamos, a ver, podríamos pagar la deuda externa básicamente con todo lo que se contrabandea de la megaminería, básicamente. Pero ese 3%, perdóname, ese 3% de una actividad monstruosa, voy a decir que es una escala de megaminería, ¿es mucha guita para una provincia empobrecida como Chubut o como Catamarca? ¿O tampoco? No, no, realmente no, no es nada, básicamente. Hicimos el, el, la cuenta de cuánto llegaría a cubrir en el caso de los salarios adudados, acá recordemos que entre 2 y 3 meses deben salarios en la provincia de Chubut y ni siquiera alcanzaría a cubrir como decirte un 5%, no, no es nada, digamos, no alcanzaría ni al 3% de una masa salarial completa de un solo mes, entonces es como espejitos de colores básicamente. Si habría sectores que estarían mayormente beneficiados, pueden ser algunos empresarios locales, algunos políticos también, desde su propio bolsillo, aquí en Chubut, bueno, justamente la gestión no se ha caracterizado por su transparencia justamente, sino todo lo contrario, han habido, hay una decena de, de funcionarios imputados en los últimos años por causas de corrupción, incluso, bueno, el, el caso por ahí más visible se dio con el diputado Sebastián López, 100 lucas, el diputado 100 lucas que aparecía en un video filtrándose pidiendo coimas por 100 lucas, nunca se supo si eran pesos, si eran dólares, pero cuestión que el mismo diputado del PRO ahora se pasó al bloque oficialista y sigue gestiendo, sigue ejerciendo su gestión y nadie dice nada, entendemos, ese es el nivel de impulidad que se maneja, pero hay un sector minoritario de la sociedad que siempre se beneficiaría de esto y casualmente no es, mejor dicho, justamente no sería la población y sus habitantes, ni hablar de las próximas generaciones porque creo yo que la lucha y la visión de entender no al recurso como un recurso a ser explotado sino a un bien común pasa por verlo desde una mirada intergeneracional que creo que es la que más fuerza tiene acá en el territorio. ¿Sabes que te quiero preguntar por el rol de los medios de comunicación y por la criminalización que ha habido? Por lo menos acá en Buenos Aires nos hemos entrado en el último tiempo en Andalgalá. ¿Cuánto hay de criminalización de esta protesta y cuánto tienen que ver los medios de comunicación en esa criminalización? Bueno, por empezar lo dije hace un ratito que muchos medios se han hecho tapa de las noticias mineras inclusive inclusive algunos medios denominados progresistas lanzan constantemente artículos contando sobre las bondades de la explotación minera, ¿no? Por ejemplo el otro día salió una inclusive de Página 12 medio que bueno si uno más o menos mira y dice bueno este medio es de alguna manera progresista pero bueno vemos como el tema minero como es transversal a todos los partidos políticos como vos dijiste al principio también en los medios masivos vemos esta mayoría esta adhesión mayoritaria mejor dicho y respecto al tema de la criminalización de la protesta ha habido un señalamiento una operación parecida a lo que sucedió no sé si te acordás en 2017 que sigue ocurriendo con principalmente los medios más hegemónicos por ejemplo Clarín titulaba sobre la RAM sobre el grupo radicalizado Mapuche con una operación muy similar exactamente una operación muy similar pero muy similar está ocurriendo discursivamente ahora con los medios también de tirada nacional y también con los medios de tirada provincial acá como Diario El Chubut por ejemplo que no dudó en caracterizar a quienes se oponen a la media minería como ecoterroristas una nueva categoría para incorporar ecoterroristas nos llamaron así que bueno es un poco esa construcción discursiva de hacer creer que hay una minoría que se opone a una actividad que son fundamentalistas y que es una minoría radicalizada es decir que son extremistas a ese punto es como una operación parecía a lo que sucedía como un enemigo interno pero una construcción meramente discursiva en ese sentido que también ocurre en Andalgalá vos marcaste esto y creo que es el ejemplo más reciente que hoy día tenemos en Andalgalá justamente donde fueron privados de su libertad fueron detenidos 12 vecinos 12 vecinas asambleístas y los medios tampoco dudaron en criminalizar esto es decir en crear un enemigo a partir del descontento social mostrar por ahí el descontento social la movilización social como algo aislado eso también es una operación mediática mostrar por ejemplo como sucedió aquí en Lagopuelo cuando visitó el presidente Alberto Fernández mostrar el conflicto social aisladamente y esa esa intencionalidad es la de demonizar la protesta social porque si vas más a fondo profundizando un poco más y no corriendo atrás de las noticias comprendes que hay una provincia que viene de años de crisis que viene también golpeada por los incendios que viene es decir hay un montón de factores que juegan en contra y si solamente vemos un episodio lógicamente es tendenciosa esa construcción discursiva sobre la criminalización de la protesta entonces hay que comprender para mí y también aportar a otros medios otros espacios que lo están haciendo muy bien como son los medios alternativos podría destacar algunos pero la verdad es que hay muchos por ejemplo Anred La Vaca Revista Crítica un montón de medios alternativos que creo yo que dejan por lado esta característica más comercial de la comunicación porque recordemos que en la mayoría de los medios hay pauta también de las mineras aparte de pauta política digamos entonces es un poco lo que tengo que decir respecto a la criminalización de la protesta al rol que han jugado en la visibilización de las operaciones mineras y también a destacar el rol de los medios alternativos comunitarios que se sustentan justamente de una manera cooperativa y por ahí no tienen tan impuesta esta lógica comercial de las noticias ¿no? Vamos a dejar en la descripción del video después si vos me compartís los links de esos medios para también contribuir humildemente a difundirlos me surge hacerte una pregunta yo hablé por ejemplo con Sofía Gatica que es una referente de Córdoba de la lucha contra el agronegocio y hablé con uno de los temas más frecuentes de las charlas y todas las personas que se oponen y que trabajan por la visibilización del drama de las fumigaciones te cuentan que han sufrido aprietes amenazas digamos que exponerse contra ese enemigo ponen en riesgo su salud y su vida y su seguridad ¿ustedes allá sienten lo mismo? ¿sienten que están en un entramado que vos Yago Miguel podés quedar expuesto en una situación jodida en términos de un apriete o de una amenaza? Ha habido más que más que nada persecución por ahí institucional en esto de que vamos de la criminalización de la protesta de los medios por ahí se ha percibido por ejemplo al inicio de la cuarentena del aislamiento social preventivo y obligatorio de 2020 una cierta criminalización y persecución por parte de las fuerzas de seguridad por ahí más en la zona de Raus o Entreleu inclusive bueno se repite un poco lo sucedió en Andalgalá ¿no? son estudiados algunos vecinos son investigados cuentan a veces hasta con presencia de policía afuera no es tan tan extremo como el caso de Andalgalá el caso de Chubut allá se vive mucho más recrudecida la situación de la violencia recordemos que denunciaban que incluso sobrevolaban drones por las casas que habían vehículos sin patente fuera de las casas de los asambleístas acá hubo allanamientos hubo persecución pero creo yo que todavía quizás por el apoyo popular no se ha llegado a recrudecer tanto la violencia física institucional si bien hubo periodos donde de verdad se estaban haciendo violaciones de los derechos humanos como por ejemplo fue como mencioné anteriormente el caso cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio que había como un control y como una persecución por parte de las fuerzas de seguridad creo yo que la gente de acá ha estado bastante alerta y también ha estado bastante activa en la labor de difusión cuando se han intentado cometer este tipo de allanamientos o se ha intentado cometer este tipo de criminalización o persecución y creo que entre todos y todas como que nos cuidamos un poco en ese sentido así que si lo comparamos con Antaigalá todavía no está tan tan efervesiente el conflicto quizás también tiene que ver un poco con toda la información que circula recordemos que esta sociedad está bastante informada en lo que respecta al tema media minero y a los intereses que hay detrás entonces ya como que se percibe eso digamos y la gente constantemente ya sea en apoyo o en repudio a la persecución y a las tareas de lobby está muy atenta en ese sentido así que lo rescato muchísimo sobre todo a la labor que se ha construido y a la identidad también que se ha construido en estos 18 años de lucha socioambiental Hablas de lucha socioambiental y lo último que te quiero preguntar es por No a la Mina que es tal vez la organización que nosotros más conocemos acá yo la he leído en manuales de textos escolares aparece en los diseños curriculares por lo menos quienes vivimos lejos de esta realidad conocemos No a la Mina entonces lo que te quiero pedir es que nos cuentes brevemente qué es o quiénes son No a la Mina y qué hace y cuál es su lucha Bueno como te expliqué al principio de esta entrevista es un movimiento muy grande si bien suelen por ahí las digamos las asambleas que son el órgano de participación acción difusión y reflexión también porque se piensan medidas a tomarse en determinado tiempo en determinado lapso que surgen orgánicamente muchas veces o surgen de acuerdo a lo que vaya demandando el contexto el movimiento en sí y la adhesión en las calles donde más suele verse gente es un movimiento muy heterogéneo es decir que participan bueno me gusta mucho un concepto que utiliza un autor uruguayo Eduardo Budinas que habla no de movimientos sociales como por ahí solía suceder en Europa que eran movimientos el movimiento obrero el movimiento feminista el movimiento ambientalista sino que en estos casos al ser un conflicto socioambiental es decir que no solamente está en juego lo ambiental sino también lo social inherentemente se habla de comunidades o sociedades en movimiento es decir toda una sociedad de movimiento y esto donde más se puede ver por ahí es en las movilizaciones ¿no? por ahí en momentos donde el conflicto está planchado por decirlo así en las asambleas por ahí no vemos tanta gente sino más bien es un número reiterativo de personas que lleva adelante las tareas cotidianas más demandantes que son el tema de la difusión el tema de la coordinación de los espacios el tema de bueno por ahí acordar alguna que otra acción pero donde más se ve este movimiento es en las calles digamos no sé si contesté un poco tu pregunta pero bueno el no en la mina está bueno porque como vos lo decís es un movimiento bastante referente en la cuestión socioambiental no solamente argentina sino también a nivel latinoamericano y también mundial es decir que tiene muy buenas referencias entonces eso está buenísimo yo lo que valoro es también la construcción de ser una fuente totalmente confiable nos tienen muchos medios de comunicación como una fuente irrefutable y eso se ha logrado con años de difusión seria con rigurosidad también pueden ver en el portal noalamina.org que de verdad es un medio que desde hace años viene levantando y sosteniendo esa reputación entonces creo que ya hoy día es toda una identidad en torno a la mina no solamente se trata de una asamblea en un lugar lejano que resiste una actividad que tiene un apoyo económico y una capacidad de traccionar políticamente muy grande sino que es una cuestión también identitaria que ha tomado forma en las características mismas de la Patagonia de este territorio en particular ahora sí prometo que es lo último que te voy a preguntar me surgen un montón de cosas que te quiero preguntar se me sale el ser docente estos temas están en la escuela si vos hablás con un nene de 10 años que está en la primaria se abordan estas problemáticas y si sabés capaz no sabés y si vos hablás con este nene ¿qué te cuenta? ¿qué mirada te cuenta? ¿tiene una mirada más de lo que aprende con la familia en el barrio en tu comunidad o también la escuela es parte de esta funcionalidad minera? no sé si me explico la pregunta claro, claro y yo creo que va un poquito quizás te lo cuento de mi perspectiva yo personalmente lo he visto en la escuela la verdad que hay como una labor también en en la educación muy grande por sostener esto recuerdo charlas de gente en más de un ámbito es decir en primaria en secundaria sobre la media minería gente que que ha ido a Don Orem digamos a explicarnos esto pero creo que que ya está como en el ADN ¿no? Chubutense un poco también creo que que ya al tener tu padre tu madre tus amigos todas las personas cercanas a vos que se sienten identificados identificadas interpelados interpeladas por esta lucha creo que ya como que se va impregnando en tu ADN el tema de la escuela sí obviamente ha sido como como un primer acercamiento a veces si no es por esta gente cercana también la escuela ha servido como como foro inclusive de debate sobre estas actividades y la verdad es que sí se vive transversalmente en muchos aspectos de la sociedad acá es como te decía está como un poco en nuestro ADN ¿no? ya ya no solamente la escuela sino también el entorno que nos rodea bueno ya el hecho de salir a la calle y ver gente marchando de alguna manera te cruza ¿no? claro claro bueno ya no te quiero quitar más tiempo te agradezco un montón por tu tiempo te agradezco por la lucha espero que humildemente este canal pueda servir para ayudar a contribuir a difundir la lucha que ustedes tienen contra la megaminería y bueno de vuelta agradecerte por estos minutos que te tomaron no por favor gracias a vos Gustavo y nada recontra agradecido por este espacio que también es una manera de disputar y romper el cerco mediático que muchas veces se centraliza ¿no? en un sector particular del país así que más que agradecido y a disposición para cuando surja otra charla otra intervención u otro intercambio de estas características un abrazo grande gracias nos vemos salud